En la Unión de Trabajadores Cañeros de los Batelles continúan los reclamos para la asignación de un tercer decreto de pensión a 3.122 trabajadores que desde 1999 no han recibido respuesta por parte del Instituto de Seguros Sociales. Advirtieron que no cesarán en su lucha hasta tanto no sean atendidos los reclamos. Los trabajadores cañeros hoy iniciamos una vigilia en la parte frontal del Palacio Nacional hasta la segunda semana del mes de diciembre con el objetivo de que el presidente Danilo Medina tenga la voluntad política y otorgue un tercer decreto de pensión. Los derechos adquiridos no hay que decretarlos pero ante la infuncionabilidad de las instituciones del Estado no hay otro camino. Solicitaron del presidente Danilo Medina cumplir con la promesa de validar las pensiones de los trabajadores cañeros en respuesta a los aportes que han hecho al desarrollo económico y social del país.